Yolandita Mongey, Gilberto Santa Rosa Yolandita Mongey, Gilberto Santa Rosa No quiero nada regalado, porque a mí lo regalado, porque a mí lo regalado Ay, nunca me ha sabido nada, ay, nunca me ha sabido nada Igual que Golondrina, que nunca hable enamorado del Penecón Igual que en plena medianoche, se encuentran dos lugares, tú y yo En vez de cantar, cantar, en su cuenta se apaga, es inútil, no me quedan, ni monedas, ni tarjetas Porque tú a mí te has soldado, me has desconectado, como tu teléfono ocupado Tú, 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 tú Con tu manita has roto el cielo de mis alegrías Que frío amor, cuando no estás, con estas ganas de amarte de más Tu, 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 siempre ocupada, soy tan solo que tu piada Una raya enamorada y nada más, porque no escuchas quien te llama Tu, 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 que me has dejado, solo están desesperados Y yo, que sigo siendo igual, tratando de conquistar tu corazón Dejando el árbol en cada canción Seré siempre feliz, tanto en que mañana al despertar, quizás ya acordarás de ver en mí. Dime lo que yo te quise hacer, sentir. Señora Joletita Mone.